Bonita mochila, bonita la top Bonitos animales, bonita es contar Bonita lanchera, bonitos los tapas, bonitos tallones y zapatillas Bonitos los precios que te hacen ahorrar bonito Todo me parece bonito Cuando encuentras precios bajos y todo lo que tus hijos necesitan Volver al cole sí que se siente bien En la sabe ahorro bonito